Vamos a estar en directo, vamos a continuar por donde lo dejamos, vamos a iluminar esto, vamos a ir por la izquierda Vale No me gusta que sea lento, de todas maneras Aparte que no me queda claro donde está cada cosa O sea que esto es solamente... Vale No sé dónde... Dónde tendremos... Eh... Que vete a saber, qué coño es esto, tío Que vete a saber, tío Está guapa la zona ¿Use ha ido a morir? No tengo ni idea Vale, nice Ostias No me jodas No me jodas, tú Wow Vamos a ver si llegamos... Al sitio Uf, no me mola esto, eh Que sea así A ver Hay que subir Qué barbaridad Qué coño ha sido eso Wow Qué barbaridad Hostia, lo que quitan los enemigos aquí, eh Guau Yo creo que el Jambus 4 va a ser... Bastante importante, la verdad No sé por qué me da Vamos a tirar con lo que llevamos Eh... Quiero ver Qué tipo de armamento te dan O sea, porque yo creo que deberías Ahora en esta lana, ¿no? Más o menos ir con protección 4, ya ¿No? Básicamente Vamos a ver qué es lo que nos dan Y qué no nos dan Veamos que he durado Tres telediarios, eh No me ha durado nada y menos Vale Dios Qué barbaridad lo que quita, tío Por cierto ¿Qué es lo que nos han dado? Vamos a limpiar esa zona Nos queda un spawner por limpiar ahí Es que quita muchísimo, tío No tiene sentido alguno Es que quita muchísimo No tiene sentido alguno No tiene sentido alguno, tío Vale que no llevamos la mejor protección de todas ¿Qué es lo que nos han dado? A ver, es una mejora de arma O de armadura Una de dos, yo creo Menos tres ataque Damage Applied first Más 50 de base attack Te da menos de tres de ataque Bro Y esto es Qué barbaridad Haces mucho más daño, eh O sea, nosotros teníamos 20 Pero haces menos en el primer ataque Pero es un 50% más Con esta arma hubiera venido de puta madre Graded Ya ha estado puradeada, tío Putada O sea, viene Viene Esa Yo creo que viene de puta madre Compensa Los pepinillos estos Vale Hacen daño, yo creo ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, o sea que te dan negrita. Vale. Ok. Opa. 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 Vale. Para esa queso. Suelta mierda. Teóricamente. ¿Qué cojones? Vale, por aquí ya no hay nada. Y por aquí arriba. Supuestamente tenemos esto. ¿Qué? No hay nada. No hay nada. Vale, bien Y empezamos a tener cositas Madre mía Como para fijarse Vale Coño de la madre No he visto lo que te dejan Las potis que te dejan No las he visto Vale Vale Es que no se lo que es lo que explota Es que no se que es lo que explota Vale La espada esta La espada La espada esta 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 Vale Vale Guau 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 Que locura tío Vale Osea Tenemos Básicamente El equipamiento Que nos tenemos que hacer ahora Desde Netherite Osea Hasta este punto Era básicamente Hacerse El equipamiento De De Hierro Que plan de diamante Full diamante Y ahora Teóricamente Es Full Full Netherite Ya Por todo el equipamiento Que te da En el netherite Pero claro Osea que punto es mejor En el netherite ¿Sabéis? Entiendo Que podré subir Tranquilamente Vale Vale Bien Vale Y este es una puta Esmeralda Y ya está Estoy flipando Mucho ¿Eh? Vale Sabía Sabía yo Que nos íbamos a hacer daño Vale Y ahora ¿Para dónde Tengo que ir? Porque Esa es mi pregunta ¿Vale? 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 Vamos Vamos a ir para allá Voy a entrar De pronto Voy a entrar De pronto Ratsho Hostia La zona Tenemos que cambiarnos Toda la equipación Está siendo Jodida Los enemigos Son muy duros Son como una puta Piedra Tenemos que cambiar La equipación El arma Nos está sirviendo Bastante Pero Evidentemente Hemos encontrado Mejoras Que yo creo Son mejores Que las que llevábamos Y el mapa Aquí a priori No sé Ahora exactamente Por dónde hay que continuar Porque esto llega hasta aquí Llegamos hasta aquí Y ahora No sé Para dónde tirar Por ahí A la derecha Hostias Hostia Que te sueltan Diamante Loco Que locura ¿No? Que te suelten Así de frío Eso Vale Y arriba del todo Tenemos esto Vamos a subir aquí Hay un spawner Ahí arriba Tío En serio A ver No debería haber Ningún spawner Más Pero bueno No pasa nada Si rompo esto O sea Es que no sé Qué hay que hacer Si te digo la verdad No tengo ni puta idea Porque la lana Estaba aquí arriba Pero ni nada más Mira Si vi yo esto Me muero ¿No? Vamos a regenerarnos Sí Son las setas Estas Las que hacen daño Vale Mi duda es Bueno Aquí Evidentemente Vale O sea Que es para abajo ¿Veis? Nos dan un montón De equipamiento Fuerza 5 Fuerza 5 La madre que me pareo Vamos a poner esto así Vamos a dropear esto así Y así Y yo creo que La zona es Ir bajando Yo creo Realmente es ir para allá Vale ¿Creéis que sobrevivimos? ¿Hacemos la prueba? Yo creo que sí Hostias Wow Vamos a recuperar las cosas Y yo creo que Nos vamos a equipar Todo lo que podamos Vamos a recuperar las cosas Y vamos a cambiarnos A Night Esa es mi opinión Vamos a ver Que podemos Que podemos cambiar Que podemos dejar Hay otra Esmeralda Hemos visto ahí abajo Va a ser larga Esta lana Va a ser bastante larga Lo estoy viendo venir ya Entonces nada Vamos a ver 12 de ataque Es que esto es una espada ¿No? Dark Thorn 12 de ataque Pico de netherite Que lo que te da Es 6 de daño De ataque Que no está nada mal Esto por aquí Vamos a poner esto por aquí El arco está de puta madre Vamos a poner esto por aquí Esto Esto De aquí nada más Y por aquí Vamos a dejar el arco El arco Vamos a dejar este Y este Y vamos a dejar este Vale Mejora de netherite Vamos a dejar por aquí Y vamos a hacernos Pues mira Tenemos pechera 8 de armadura 8 de armadura Parece porque llevo Protección 3 Pero nada Tiene 8 también Tibleza de armadura 2 Resistencia al empuje 1 Resistencia al empuje Más lo otro 6 6 Y esto 3 3, 2 3 tiene 1 más 3, 3 más 1 Esta la vamos a seguir llevando Protección 3 y reparación Pantalones Yo creo que vamos a dejarlo Pantalones los vamos a dejar Vale La pechera y el casco igual La pechera la dejamos Y el casco le dejamos Vale Esto Que le metemos Importante Para cualquier armadura Porque de aquí ¿Qué tenemos? All melee kills You have 100% De change Summoning arcana Light involved To deal To the damage Nah Enemies If no Nada Enemies slain By your melee attacks Having 10% De change Dropping The blessed ore When you Pick a blessed ore Ganas 30 segundos Absorción En Dios And all your debuffs Are removed A ver Puede ser Que esté bien Vamos a ponerle este Y ¿Qué le pondrás A los pantalones? Pues A los pantalones Tengo un ataque De Detect damage 2 de vida Que esto es un corazón Estos son los upgrades ¿Vale? Y esto es ataque De velocidad Taki Y velocidad Movimiento Que la velocidad Movimiento Está de puta madre Pues La verdad Es que Yo creo que Mending Está bien Es que Protección 3 Solamente Protección 4 Protección 4 Para cualquier Armadura Vamos a ponerle Es que Llamen Tío Y así Nos olvidamos ¿Sabes lo que Te digo? Aunque Mirando Por el lado Bueno Será que Tenemos llamante Vamos a meterle Protección 4 Yo creo Flash Protection Protección Un breaking 3 Fire Protection Me da Un poco Igual Vale Entonces Eso me da Un poco Igual Y aquí Menos 0,5 Attack Damage 2 De corazón O 1 Menos Y más Armored Top Zones No sé No sé Qué Meterle Yo creo Que le vamos A meter Más Vida Vamos A hacer Más Tanques Sinceramente Un corazón Más Esto es Tener un corazón Más Básicamente Esto Yo creo Vamos a ir Así Con todos Con la Pechera Más De lo Mismo O sea En el sentido De que Esto lo dejamos Aquí Y la Pechera Importante Cada 90 Segundos Gana Su Absorción Dios Y Los Enemigos Obtienen Esto You have Inblecity Unresist 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 Vale Protección Uno Vendí Protección Dos Nada Tampoco Este es Tú ganas Fuertes Dependiendo Del Jump Que tengas A ver Puede ser Buen combo Pero Este nos puede Dar Absorción Dos Cada 90 Segundos Que puede Estar Bien Yo creo Vamos a Meterle Este Ya que Estamos Vamos a Meterle Protección Cuatro Vamos a Ir Full Tanques Directamente Y el Casco Vamos a Hacer Una Cosa Y es Que Todavía A ver Cuánto Quitamos 23,5 Pues le hemos quitado Uno 22 Porque esto Que le hemos dado Dureza De armadura Esta la podemos Subgradear Todavía A qué No lo sé A protección 3 Bueno De caída Pluma 3 Es lo que nos Interesa Vamos a Hablar De Kit Keeper Y aquí Vamos a Robarle Esto La mesa De Esta De Trabajo Que no La Tenemos Allí Y aquí Tenemos Esto Que no Habíamos Canjeado Y ya Está Y Colocamos Esto Y Gradeamos El Casco A Netherite Ahí Lo que os Digo Ya Tomar Por Culo Entonces Cogemos Un casco Lo curaremos Y Ya Y Está Y El casco Vamos a Ver Lo que Tenemos Pero Vamos Que No Nos Interesa Aquí Cuando Hay Un Enemigo De Elite Cerca Ganas Fuerza 4 De Otra Tienes Otra Cosa Es Inmune Al Wither Y Al Poison Yo Creo Que Este También Este Deje Estías Es Que De Normal He Quitado Mucho Pero Tengo El Arco De Normal Nos Quitemos No Vamos A Ir Venga Vamos A Ponerle Este Vamos A Ponerle Protección 4 Y Vamos A Le Checha Va a estar Gracioso Va a estar Bastante Gracioso Vale Tres Corazones Vale Bien Esto Por Aquí La Pot Y Esta Por Aquí Esto Es Para El Chest Play Y Esto Es Para La Cabeza Vale Guay Esto lo Dejamos Esto No Lo Bajamos Esto Lo Dejamos También Lo Dejamos Esto Fuera Vale Vale Pues Podríamos Y Aquí Tendríamos Que dejar Algo Más Esto También Filo 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 10 Vale Y Aquí Mi Pregunta Es Este Tiene Si Te parece Que Esta Arma Avisa El Behemoth Of Chaos Que Dejamos Nos Tiene que Dar Más Yo Creo De Esta Nos Tiene que Dar Más No Tiene sentido Así Así Que Nada Yo Creo Que Vamos Con Esto Porque Esto When You Cast Spell Daily No We Hay Un Ataque Más Tres Vale Lo Que Nos Quitan Del Otro Nos Los Da Este El Casco Está Mejorado Ya Está Todo Mejorado Vamos Full Netherite Ahora Nos Queda Bajar Abajo Que A ver Como lo Hacemos Si Mirad Todo El Diamante Que Tenemos Así Que Nada Está Allá Abajo A ver Ya El casco Este Lo Cogemos Ya Puta Vale Fácil Esto Que Coño Es Otra Esmeralda No Vale Y esto Que Hemos Cogido Que Es Para El Arco Power 5 Flame Vale Literal Otra Esmeralda Para La Colección Vamos Iluminar Esto Yo creo Que Hemos Hecho Buena En Meterle Protección 4 Sinceramente LOL Vale Vale Bien Vale Bien No Un . Há 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 ¡Joder, tú! Madre de Dios Madre del amor hermoso, tío Qué puto caos Vale, vamos a tener que poner el TP ahí arriba Enseguida O sea que te aparece un Un bicho de estos, tío Vamos a dejar la esmeralda que hemos encontrado Y vamos a ver Qué es lo que hemos cogido Para qué parte del cuerpo hemos cogido O sea, se nota la vida extra Que llevamos Se nota bastante Y que llevamos más protección Vale, esto es para las espadas Arnes 7 Fire Aspect 3 Knockback 1 Breaking 5 Vale, vale Esto empieza A ser interesante Cuanto menos Vale, guay Estas espadas normales No las queremos ni para atrás El arco por aquí El casquito Pues mira, tenemos otro Sin más Y la esmeralda Maravillosamente por aquí Dos Bastante guay Bastante guay A tomar esto Vale Vamos No lo estoy viendo Vamos a que pillarnos otro TP Y vamos a darle caña Así que tenemos que bajar Oye, una pregunta De todas maneras Esta zona de aquí No la Hostias No la he iluminado O sea, yo me he pirado de aquí Sin iluminar nada de esto Por lo que veo Por lo que estoy viendo Sí, señor Wow Wow Me follaron el culo Por todos lados Por el guarden Es que hay un puto guarden Y yo creo que aparece Todo el rato el guarden No sé por qué me da Que el guarden Aparece por todos lados O sea, porque aunque Me lo cargue Yo creo que va a seguir apareciendo ¿Sabéis lo que os digo? Me da la impresión Hemos cogido Un arma Que no sé hasta qué punto Estará bien Vamos a almacenarla Y vamos a dejarla ¿Qué es esta? Slice 4 Sarms 4 No me termina de convencer Está graciosa Pero no me termina de convencer Sinceramente Lo siento Pero no Lo siento Pero no O sea, la parte de arriba No la habíamos hecho todavía Nos faltaba Creía que había terminado Pero no Nos queda todo eso Tío Todo esto No, no 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 vale vale, a ver vale, ese arco lo hemos visto joder si, 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 una mierda, no se ve nada a ver, con este enemigo se puede farmear lo que quiera realmente osea, otis de todo, lo que pasa es que es durísimo vale, bien vale, guay vale, vale vale, guay vale, perfecto este cristal lo cura, por cierto me muero lo de las putas setas es una mierda, tío que te envenenes con las putas setas de los cojones hostias, tú tu cristal destruir vale, osea que tengo que destruir todos los que pueda básicamente es el resumen vale vale, guay vale, perfecto joder, tú vale, vamos a ver vale, vale vale Me gustaría ver dónde coño Están los putos spawners Porque no los estoy viendo ahora mismo Estoy muerto Por cierto, estoy muerto Tiene que ir molestando por el mapa algo Sí, o sea, es una mierda O sea, estoy, chaval O sea, es muy jodida la zona, eh O sea, no es cuestión De que puedas ir Tranquilamente Y puedas Conquistar todo tranquilamente No, no, es jodido, eh Claro, y la otra De la esmeralda que estaba ahí abajo, yo creo que no había Que ir por ahí abajo, yo creo que Hay que ir por donde estoy yendo yo No es lo que te digo No sé por qué me da, eh No sé cuántos cristales, entiendo que habrá Como alrededor de tres cristales Mira, ThruShot Dark Whisper On impact You critical hour Explode with dark enemy Dealing ocho de daño Bueno, está graciosa Pero siento decirlo Que no la vamos a utilizar No la vamos a utilizar Siento decirlo Vale, y aquí vamos a dejar así Dejar así y vamos a dejar esto Hacha 16 de ataque 0,7 Esto ya se pone más interesante ¿Ves? Las hachas de De este lado Ponen bastante más interesantes Vale Arcos El bow este Esto fuera Y estos Fuera Esto es algo que no los quiero Botellitas de experiencia Que nos van a ver de puta madre Para reparar la armadura Y como vemos El casco ya está sufriendo bastante Pero bueno Ahí vamos Se notan los tres de salud Parece mentira Pero se notan Los 0,5 De daño Uno y dos de daño Bueno, lo contragasamos Con los daños Los tres daños de ataque Que nos da aquí Que ahora sí Ganamos uno de daño de ataque Y cada vez que tiramos una poción Pues Hacemos daño Impacto Se notan Se notan Porque hubiera muerto Hubiera muerto A ver Yo no entiendo Yo te lo juro Que no entiendo Esas pociones de mierda En plan Esa puta mierda Vale Aquí arriba Aquí arriba También podría tirar agua ¿Sabes lo que te digo? Y borraba todo el mapa No tenemos nada Espérate ¿Los hongos estos dan algo o no? No hay nada Vale O sea En esta zona Realmente ya no hay nada Era eso y ya está Ahora bien Esto de aquí Y tú relajadito Y tú relajadito Hay muchos diamantes No sé qué me pedirán Realmente para Para reparar la armadura Que llevo Digo la verdad No tengo ni puta idea De lo que me pedirán Vamos a ir para allá Vale Bien No sé para dónde estoy yendo Sin comentarios No se puede avanzar tan rápido O sea Ahí he metido en la boca Hemos roto tres spawners Pero bueno Nos quedarían otros tres En las esquinas más Todos los que no hemos visto Pero bueno Joder Está la cosa complicada O sea Se nota que es la penúltima lana Esto Se nota Estoy para largo Llevo 45 minutos Y no hemos avanzado casi nada Bueno Si hemos pillado dos esmeraldas Hemos pillado algo que otro equipamiento Si Hemos pillado cositas Buah Pero antes por curiosidad Vamos a ver Qué es lo que nos pide Para reparar esto O sea Seguro que nos pide Una barbaridad de experiencia Estoy convencido Y Netherite ¿No? 500 de experiencia Nada más Nada Bueno Nada más XD Nada más ¿Sabes? Te preguntas ¿Qué cojones es esto? Es un bubble tea Este negro Con leche Y bolas de tapioca Vamos a dejar por aquí A ver si llegamos Vale Y ahí arriba Aquí coño Porque es verdad Que por aquí hemos bajado Ah amigo O sea Esta es la zona De aquí arriba Que hemos iluminado Anda Esta es la zona Vale, bien Vale Vale Vamos a tirar esto aquí, de todas maneras Vale, no me voy a dejar tirarlo aquí, eh Joder No, es que quito yo mucho Quito yo mucho, mira lo que quita 23,5 quita esto Y si hay un enemigo de élite Quito más yo ¿Sabes lo que te digo? Joder ¿Dónde pica la nariz, tío? A ver Ok Cofre allí Que vemos ¿Qué hay en este cofre? A ver No, hemos cogido todo lo que había en este cofre, ¿no? Allá arriba que hay Vamos o qué Buah, chaval La hostia que nos hemos dado A ver si llegamos Casi nos metemos una hostia Vamos ¿Qué hay en este cofre? Vamos Vamos ¿Qué hay en este cofre? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. está nada mal. Vamos a seguir. A ver qué tal. Joder, es que lo del TP... Es que es una locura, ¿eh? De lana. Un poco caos, en mi opinión. Como soy yo y no me entero un poquito de... Un mal, ¿eh? Un mal. Vale. Aquí arriba, venga. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vale, ya lo guardo en donde coño está, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos allá. Qué picor, eh. Vamos para arriba. Me picaba la zona de la nariz, tío, de la nariz. Vale, esto lo hemos dominado, o sea, aquí no queda nada. Por aquí abajo. Ya tenemos esta parte de aquí. Aquí. Que hemos muerto, cojonudo. Aquí sí que sí que tenemos que pagar para recuperar las cosas. Joder, maldito. Activa que no me caiga el vacío. Tengo unas cuantas muertes, eh. Vamos allá. 90 segundos y tenemos la mierda esta. Sinceramente, yo creo que he tardado menos yendo por aquí. Bastante menos, yo creo. Es cierto que ahí hay arriba. Ya. Ya. Ah, vale. Esta es la parte de aquí arriba que subimos. Y nos tiramos. ¿Veis? Ya vamos aquí. Nos tiramos. Aquí no ha pasado nada. Bajamos. Tranquilamente. La torre esta no hay nada. Tenemos que ir por allí. Bueno, pues a lo mejor sí que tarda. Se tarda lo mismo, yo creo, eh. Si podemos ir rompiendo setas, tío. Que las odio. Probablemente esta. La mierda de las setas. Es lo que nos esté realmente jodiendo, eh. Porque te hacen daño instantáneo. Las putas setas. Vamos a dejarlo aquí en TP. Yo creo que es un buen lugar. generalmente. Vale. ¿Veis? Las Zetas es lo peor. Me tengo que ir, que tenemos que montar un mueble, pues mucha suerte con el mueble, te cuesta menos. A ver si yo consigo, bueno, lo bueno que tenemos es que tenemos el de perlao. Daba menos el montaje del mueble y que sea rápido. Lo bueno que tenemos es que tenemos el de perlao, que hemos puesto el de perlao, ¿vale? Entonces vamos a ir a esa zona. La costumbre ya de ir por ahí. Y vamos a tirar para abajo. A ver. Tenemos otro por ahí. Vamos a ver. Está ahí arriba, míralo. Vale, nos hemos cargado varios spawners. Vamos a intentar llegar. Tengo ganas de hacerme doler un Breaking 10, ¿eh? Tengo ganas porque literalmente dura 10 veces más. Es que es una barbaridad. O durará más, realmente. O sea, yo creo que eso y tener Mending es lo mismo. Casi. No es lo mismo porque uno es infinito. Me refiero en el sentido de que vas matando y se va regenerando la mierda. Sabes lo que os digo. Pero eso lo juntas con un Breaking 10 y... Es que no se te rompe nunca. Es que en el momento que pilles algo de experiencia lo reparas. ¿Sabéis? Casi, casi. Las setas. Bueno, al menos vamos quitando setas por el camino. Fíjate. Lo que te digo. O sea, me flipa que no despaunen los enemigos. O sea, me flipa que no despaunen los enemigos. Me flipa esa parte. La parte de arriba es la que hemos estado antes que... Mira, si pillo una set ahora me muero instantáneamente. No hace falta pillarse una fecha, ¿eh? Bueno, ya vamos a recoger las cosas. Vamos a tardar menos con el Lapis Lazuli. De todas maneras, hay un montón de sitios donde puedo ir a farmear Lapis Lazuli. Vale, eso es lo de menos. Hay una barbaridad de sitios donde puedo ir a farmear. Vemos lo que nos queda porque no nos debe quedar mucho del casco. Yo creo que nos va a dar para otro asalto más. Y ahí se acaba. Y ahí... Vamos a ver cómo lo hacemos. Efectivamente. Pues mirad. Vamos a ir a tirar... Vamos a tirar... Vamos a tirar con esto lo que nos dure la armadura y a tomar por el culo. Sinceramente. Y a tomar por salvo. No queda otra. Ya de paso. Rompemos el spawner de bajada. Las botas pues no pasa nada. Vemos este spawner de bajada que vemos por aquí. Al pasar por aquí. Arreglado. Arreglado. Vale, mirad, un casco Nos viene de puta madre Comida nos da un poco igual, sinceramente Las putas setas de mierda Son las que nos poden realmente Se me relaja el chaval Vale, esto lo tenemos Pechera vamos bien Mira, por aquí podemos seguir bajando Vamos allá Vale, bien Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, falta un poquito para que se nos rompa De todas maneras Vale Vale Pues mira, ya que estamos Voy a poner tantas venas Algo más de diamante Vale, Charm es 5, Slice 3, Swipping Age 4 y Unbricking 5 A ver, está bien Si utilizase eso Que no lo utilizo Lo utilizo espadas Me parece cuanto menos interesante la zona Vale Vale Vale, vale Vale, vamos a recuperar las cosas Y vamos a dejar cosas Eh No sé hasta qué punto Tenemos Joder Sí que estoy muriendo Sí que estoy muriendo Es que es una barbaridad lo que estoy muriendo Es que es una barbaridad lo que muere Es que muchas Muchas veces De directo Si no es cada 5 minutos Estoy muriendo No sé cada cuánto Vamos a ver Vamos a dejar todo lo que tenemos Vamos a vaciar el inventario Y pues nada Le queda poco ya a las perneras y tal Pero joder Qué barbaridad Eh Esto por aquí Vamos a dejar esto por aquí Otra esmeralda más Llegamos 4 No vamos tan mal En esmeraldas Antorchas Pues mira Deberíamos dejar Antorchas Esto Pues mira Podemos dejar Esto lo podemos dejar El casquito lo dejamos El achita la dejamos Y esto que es para la espada Lo dejamos también Eh Ahora bien Qué dejamos Qué tenemos que dejar No lo estoy viendo Ahora veo muy claro La dejamos No la quiero para nada Vamos a dejar Eh Lo de eso Esto de aquí Vale Y Por aquí esto Vamos a pillar esto Esto y esto Y nos vamos Esto y esto Y aquí Esto Y esto Vámonos Vamos A ver La parte de abajo Vamos a hacer La parte de arriba Un momentito Vale Vamos a hacer Esta parte Porque también Me llama la atención Vale 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 Y vale Bien Vale Bien Vale Vale, bien Vale, bien, perfecto Y ahora que empiece otra vez a dar vueltas ahí con un psicópata Vale, bien, perfecto Vale, bien Me gusta que esto, yo creo que sí Porque el que teníamos Y que nos quite Wither, tronco, no me hace ni puta gracia Que me quite Wither no me hace ni puta gracia Que es lo que hace, 13 daños, al menos al menos 5 Critical Strike, después de mi semana, 24 damage in front of you Then knocking the up into the air Vale, bien Vale, fuck Ahí la he liado Ahí la he liado, le he liado, le he liado mucho O sea, teniendo el ataque en área que tiene ese tío No te puedes quedar ahí Quieto Vamos a intentarlo ¿Cómo subimos ahí arriba? Esa es la pregunta Voy a intentarlo, venga Vamos a subir para arriba No creo que sea muy largo Yo creo que la otra zona es por ahí abajo Es que no sé por dónde puede ser Tengo mis dudas ahora Vale, aquí hemos subido, ¿no? Aquí entramos Vale, vale, vale Vale, vale Vale Vale, ya le queda poco para romperse. Vale, pues quedan más de los que pensaba. Vaya mía, a ver, esto es hachas, armes 10, fire aspect 5, notepad 3, un brick in 3, hostias. Hostias, esta sí que... Telita, eh. Tu puta madre. Con esa. Vale, ya mira, pues tenemos unas perneras menos. Es este, es este, y por aquí. El que es, es el que no, no es. Pues... Vale, bien. Y aquí, pues, armamos un poco de diamante y fuera. No tenemos problema ninguno. Debería hacerlo con el pico de diamante, pero con el pico de fortuna, pero es que da igual. Hay tanto ya que de aceptar da igual. Vale. Esta zona queda pista y sentenciada, yo creo. Yo creo que no queda nada. Realmente que merezca la pena poner por aquí. Yo creo que lo único que queda la pena está ahí. Derecho. Vale. Y la mechera es lo único que nos queda. Pues nada. Vale, pero aquí está. Ya vemos si está por aquí. Estamos en lo mismo. No tiene sentido esto. Mira, me gustaría entrar aquí adentro. Wow. Arbinger. Arbinger se llama. Ok. Vamos a coger los 20 y yo creo que ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Nos tenemos que hacer el... La equipación full. Un breaking 10. Protección 4. Vamos a hacérnosla. Ahora sí que sí, yo creo. Lo siento ahora. Vamos a dejar cositas por si encontramos cosas para mencionar. Esto que es para el hacha. Y con el hacha, esa es muy buena. Hacha también. Esto lo dejamos. Un poquito de diamante. Y otro poquito de esto por aquí. Esto lo vamos a dejar por ahí. Esto lo he dejado por ahí. Y ahora ha sido muy bien. De todas maneras... Sí, yo creo que ahora sí. Me gustaría resetar la armadura porque hay veces que a lo mejor no tienen los recursos. Y estaría muy bien que pudiera resetar la armadura. Ahora cuando lleguemos arriba del todo. Lo bueno es que tendremos ya la absorción, los cuatro corazones extras amarillos. Cuando nos tiramos por ahí abajo. Llegamos por aquí. Yo creo que habrán pasado unos 90 segundos ya. Vale. Vamos a hacer así. Ascos. Mira. Lana roja. Wow. Boystone Critical. El abismo. Estoy flipando ahora con esto yo, pero bueno. Vale, ahora sí que sí. Bueno. Salimos del TP y cogemos las cosas porque me he muerto enfrente. Así que da igual. Vale. El casco llevábamos nos daba fuerza 4. Ahora lo entiendo. Vale. El que tenemos ahora... Un Ecal y una arena. Hay que saber cuál elegir. Lo único. Madre mía, loco. ¿En serio? Vamos a intentarlo solamente una vez más. Si no lo conseguimos. Abortamos. Vale. Bien. Vale, ahora sí que sí Vamos a hacernos la armadura completa Esta hacha son 7,25 de velocidad de ataque Y 2,2 de ataque Esto es un hacha Bueno, es una espada Vale, ¿y esto cuánto nos da? 11,8 de velocidad, 1,6 Queda 23,5 ¿A cuánto le podemos subir esto realmente? ¿Van por curiosidad a cuánto se lo podemos subir? Ah, es una espada, ¿no? No tenemos tanto, tanto daño Por lo que yo creo, ¿no? Vamos a dropear esto Vamos a hacer así El casquito primero Esto, 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 fuera Protección 4 Esto es lo primero Vale, sufijo 2 de ataque Menos 4 de velocidad de movimiento Esto no va aquí Esto va aquí Ojo Vamos a darle esto Porque el año vamos a ir bien servidos Entonces nos da igual Y el sufijo Importante, el casco El casco nosotros teníamos era este Y yo creo que es el mejor de todos Vale Vamos a hacer así Y esto por aquí Ahora, chestplate Vamos a coger Vale, el chestplate El chestplate vamos a coger Y lo que vamos a hacer es Absorción 2 cada X tiempo Que nos viene de putísima madre Y más vida Vale Vale Los pantalones Los pantalones ¡Ela! Muchas gracias por el follow O tía No lo sé Depends Vale, vamos a ponerle este Vamos a ponerle este Este es del chestplate Que no lo queremos Este es el que queremos Chaza 20% Absorción 2 Que nos viene de puta madre Y fuera Vale, full nederita otra vez Con las cosas bien Puestas Y ahora sí que sí Nos vamos Esta poción es súper importante Porque nos quitamos cosas Básicamente Y de aquí Pues vamos a poner esto así Y esto así Básicamente Llevamos Un breaking 10 Un breaking 10 Un breaking 10 Y aquí bueno Tenemos reparación Pero bueno Nos da igual Aquí realmente Tenemos reparación Pero lo que tenemos Lo importante es la caída de pluma ¿Vale? Que no nos hagamos daño Doble corazón Llevamos Lo que perdemos de daño Nos lo da luego Esto de daño Importante ¿Qué otras cosas tenemos? Bueno, vamos a ver Seguramente nos den Uno de estos Que sea mejor Vamos a ver Que podemos hacer así Gestionar esto ¿Vale? ¿Veis? O sea Es que El El que nos dé daño No sé De dónde coño Se exponean Si tengo La verdad Aquí Esos son Los pocos sitios Que se me ocurren Vale 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 Bien Otra espada Y petas Vale 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 Es que me da igual esto Vale 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 eeeh ok Vale, perfecto Ok, Luma 3 De puta madre Vale Vale, bien. Vale, bien. Vale, bien. ¡Guay! Joder, aún así se va gastando muy rápido, ¿eh? Se gasta extremadamente rápido. Vale, vale. Vale, vale. Joder, coño de la puta madre. Pues... Tenemos que coger por aquí. Intento no mucho, tengo que coger esto porque... Creo que estamos a tomar por el culo. De las cosas, vamos a dejar todo lo que tenemos. Hemos cogido la esmeralda y nos queda la mierda esa de ahí abajo. A ver. Tías, tío. Y no hemos empezado la gana, o sea, esto es la prezona. Todo esto es la prezona, puede ser. Tiene pinta, ¿eh? Es una barbaridad. Lo digo, ¿cuánto llevamos? Seis, nos faltarían tres. Es que estoy un poco desubicado, si os digo la verdad. No sé... Tanta mierda. Tanta mierda. A ver qué... A ver qué estamos esperando, básicamente. Vale. Vamos a sacar esto así. Torcha... Aguanta, o sea, dura más la armadura, eso está claro. Eso es lo que nos llevamos. Podríamos mejorarlo también. Y por aquí vamos a tirar para abajo. Nos hemos cargado... Nos queda solamente un cristal de estos. Un cristal y no sé para qué, efectivo, la verdad. Nos queda un cristal y no tengo ni puta idea de para qué. No, 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 no. Vale. Más botas. Nos vale, pues realmente sí que podíamos ya haber llegado a pata. Sí podíamos haber llegado. Pero bueno, no quería jugármela. De todas maneras... Esto no está bien. ¿Qué pasa esta? Ha desaparecido él este, ¿no? Vale. ¿Esto qué hace, tío? 10% de... 10% de... Vida... 10% de... Es que este puede estar muy bien. Ese puede estar muy bien. Vale, 6. Todo esto luego, en un futuro... Es que, más o menos, imagínate, por pieza de armadura es un stack. Ponle. ¿Sabes? Entonces, conviene recuperar porque... No sé cuántas veces voy a... Cambiar de armadura. ¿Me entendéis? Entonces, conviene farmear todo lo que podamos. Iluminar ya pasó de iluminar esa zona. Coger a uno que otro. Sí. Por tener experiencia básica. Tía puta, qué susto. Que tipo, me caigo. Ah, que le he de toque. Que me he dejado ese. Que le he de toque. No me suena la polla. Bueno, curiosidad. ¿Aquí qué hay? Nada, sí voy por ahí, ¿verdad? Vale. Lo único que me... Así es el lápiz lazuli, tío. Que me va por culo. Voy a tener que irme a otras zonas a farmear. Ahora entiendo por qué el diamante... Tanto diamante porque también es lápiz lazuli al final y al cabo... Digo, ¿en qué momento traerías diamante? Pues en este punto traerías diamante. En este punto traerías diamante. ¿Vale? Vale. Falta esta zona. La zona de arriba la hemos realizado ya. Esta zona... Hemos pillado todo lo que había aquí. Vamos para adelante. Un breaking gear, nada. Y por ahí. Es que nos falta una zona, ¿eh? De todas maneras. Ya os lo voy diciendo. Lo voy usando. Aquí hay cosas... Que no, ¿eh? Ya os digo que no. Vale. Iluminado. El DP. El DP por aquí. Zona de abajo. ¿Qué nos falta en la zona de abajo? Vamos a ver. ¿Qué nos falta en la zona de abajo? Aquella zona yo creo que tenemos que ir de todas maneras. Aquí. Zona de abajo. ¿Qué falta? ¿Qué no hemos hecho? Falta algo. Falta algo. Vale. La esmeralda la hemos pillado, sí. Vale, vamos. Vamos para abajo. Y subimos. ¿Qué hay aquí? A ver. En la siguiente zona. Esta mierda. Vale. Vale. Seguimos por aquí. Bien. Seguimos. Y decionamos. Aquí es donde habíamos muerto. Vale. 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 He que ir toda la vuelta para bajar hasta allá abajo. Ese es el resumen. Vale. Hay que dar toda la vuelta para conseguir. Madre mía, tío. Madre mía. Y no sé lo que habrá ahí. Espero que se merezca la pena. Todavía no he abierto el S. Vamos a volver. Vamos a dejar todos los cristales que hemos cogido. Que bueno, ha merecido la pena un poco. Hemos formeado un poquito. Y a ver qué tal. Vale. Me gustaría dejarlo limpio para empezar la siguiente lana, tío. Porque me parece una locura. Estaba para largo, yo creo. Vale. Vale. Las botas las dejamos. Esto lo dejamos. Lo dejamos. Any armor. Fuera. Power 2. Espadas. Vale. Ya está. Vamos a ver qué hay ahí. A lo mejor tenemos suerte. Debería ponernos bloques. Yo creo. Sinceramente. Unos bloques es lo que debería ponerme. Aquí. Pues mira, justamente está aquí abajo, sí. Fíjate por dónde. Un atajo. No lo había fijado. Ah, bueno. Pero no podemos hacer nada aquí. Ahí no había nada. Y aquí. Realmente sí. ¿Qué hace esto? Protección. 3 protección. Vale. While you have 10 or less mana. Spend 2 de mana. Para atacar. 8 enemigos en front of you. 15 velocidad de ataque. Antico Arcana. No me termine de convencer. Es decir, la verdad. Pero es muy sin más. Ve. No me termine de convencer. Vale. A ver. Opa. Vale. Bien. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Joder, no, no me jodas No me toques la polla, tío Joder, distancia es una mierda, eh Los enemigos Me tocan mucho los juegos a distancia Vale, o sea, por problemas de cristales No, aparte, no es el único sitio que se pueden Farmear, en la lana anterior También hay sitios para farmear cristales Que no he farmeado, así que tenemos dos De Lapislázuli, debería empezar a farmear Hay bastantes zonas que no he farmeado Y me tendría que poner el pico de fortuna Entonces para el siguiente directo Que no sé Cuándo va a ser, vamos a dejar la pechera Esta de todas maneras No me termine de comer esta pechera, vale No Como que no he pegado conmigo Tenemos siete esmeraldas también Nos faltarían dos esmeraldas para conseguir otra Eh No sé qué tal vamos a esmeralda No sé por qué me da que Nos va a faltar una para conseguir, eh Creo yo, eh No estoy nada seguro Pero me da esa impresión Tenemos que conseguir Vale Eh Llegar allí a la derecha Por ahí arriba, es, ¿no? Es donde tenemos que conseguir llegar Básicamente O sea, vamos a ir bastante rápidos Vamos a subir por aquí De todas maneras A ver si a priori Que visualice Me gustaría Reventar esto A ver si ve No, no, no. No, no, no. Vale, y el otro cristal está ahí arriba, por lo que veo. Lo acabo de ver. A ver, llegar, llegamos. No hay problema. Tenemos que subir arriba para romper el cristal que nos quede. ¿Y qué cojones desbloqueamos? Porque no lo entiendo. ¿Qué es lo que desbloquearíamos? Tengo mis dudas. Vale, es aquí la zona que nos faltaría. Qué puta merda, ¿no? vale now enter the chaotic gate o sea, no me dejaría entrar si no fuese es mi duda ¿qué es lo que hace esto? joder, tú qué estrés, tío no me dejaría entrar, si no no me entiendo pero bueno ok bueno, no entiendo, pero ok vale, vamos a entrar por el chaotic gate este, ¿no? debe ser este no chaotic gate a ver, si te digo la verdad no tengo ni puta idea pero que es me estás jodiendo qué cojones qué barbaridad, ¿no? vamos a recuperar las cosas pero me parece una barbaridad esto la puerta caótica o sea, ya hemos hecho de todo pero yo creo que no he encontrado la puerta caótica de todas maneras no sé qué coño será yo os digo la verdad imagino que estará por ahí delante pero no caigo ahora mismo de qué cojones es o sea, me parece una barbaridad lo que acabamos de velocidad aguantan una barbaridad los enemigos no sé cómo coño que va a ser tedioso o no lo siguiente ya estoy viendo cómo parece que va la dana a ver, esto va a estar jodido va a estar muy jodido con torchas pues las pocas que podamos hacernos con este carbón este carbón o sea no tenemos muchas qué locura, ¿eh? y aún así yo creo que no, aquí no es que me está pareciendo una barbaridad esto, ¿eh? de todas maneras wow, es que que te pete el puente así de gratis un solo creeper o unas TNTs me parece una locura vale, o sea ahí tenemos una y aquí tenemos esta mierda yo no sé qué coño será yo no sé qué coño será vale 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 oh oh Qué miedo me dan, tío Me dan un miedo Los creepers eléctricos Esto ya verás Vámonos siete y Mending Vale Esto solamente es una zona secundaria O sea, me gusta más esta zona que la otra Por el tema del veneno Es más relajada Me gusta, o sea, me gusta más Vamos a seguir avanzando A ver que se nos cuece Por aquí No me desagrada de momento la zona Quizá sí me está molando Lo que no me mola es Vamos a ver Vale Perfecto Crystal Keeper Atlassando Finalmente Un sistema Estable Cerrida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no muere? ¿Alguno sabe por qué no muere? Vale. 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 Ok. Vale. 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 Wow. ¡Qué tensión! cómo ganar el bicho ese, tío. O sea, siendo un élite, yo tengo, estoy pegándole con fuerza al 4 y mi arma quita 23,5 23,5 24,5 es lo que le estoy quitando. O sea, es una barbaridad lo que le estoy quitando. Y no sé cómo no está muriendo, tío. Es una locura. Me gustaría saberlo. O sea, no lo estoy entendiendo. Hay algo que me estoy perdiendo yo y no sé el qué exactamente. Vale, perdona por aquí. El casco lo llevamos bien jodido, de hecho. Lo bueno es que sale más rentable hacernos uno y ya está. Sinceramente. Por lo que estoy viendo en las estadísticas, sale más rentable, la verdad. No merece la pena perder el tiempo con mierda, básicamente. Vale. Me gustaría, justamente, de todas maneras, el portal, el gate, no sé qué. No sé qué habremos abierto. Vale. Parece una barbaridad esto, eh. O sea, ahí está uno de los bosses. Bueno, no es un boss, si es que aparecen más enemigos así. O sea, no sé realmente qué es. No tengo antorchas, eso sí. Tampoco parece que necesitemos antorchas, eh. De esta manera, eh. Está bastante iluminado todo. O sea, yo creo que eso es un punto a favor. Me da a mí. Esto lo vamos a hacer así. Y como que no necesitamos. Pero en esta zona... No lo entiendo. Definitivamente no lo entiendo. Es que no me entra en la cabeza qué es lo que neces... No lo entiendo. Dices, como que está oscuro, pero realmente no es necesario. O sea, no es explicarme, pero bueno. Pico. No, no. 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 ¿Qué pasa? Vale 10 de ataque Hostia, quita muchísimo El astral este de los cojones Hostia, quita mucho Hostia, quita mucho Hostia, quita mucho Mira, aquí que es donde nos hemos caído Anteriormente He sido por aquí Hostia, que es 12 Wow Qué barbaridad No sé cuántos armes 12, no sé cuánto te dará Es para el hacha De todas maneras Vale Vale ¿Qué pasa? Dios, no sé que está cayendo No me estaba enterando de nada Pero estaba quitando, es un boss Yo creo que es un elite, no un boss, es un elite Tengo mis dudas, no sé cómo matar a esos enemigos Vale, yo creo que deberíamos tirar un TP de todas maneras Deberíamos tirar un TP ahí Mi espalda, tío Sigo pensando para qué son los cristales esos No lo tengo claro Sigo pensando, no sé para qué será Los cristales que hemos roto No sé qué sentido tiene Casco Ya tenemos que Ponernos con él Todo, 20% de velocidad, por ejemplo Está de puta madre El 20% de velocidad Las cosas como son Esto es para el hacha Esto es para el pico Eficiencia 5 A ver, pico este Que te da Knockback 3, Fortuna 1 y Mending El pico El hacha No, para la espada Es esto Wow Esto Esto fuera Esto y esto lo metemos Y esto para el hacha Que es 12 Tenemos 10 Esta arma ¿Cuánto era? 12 Tenía 12 de daño ¿Cuánto tenía esa arma? Es que no lo sé ¿Cuánto tenía esa arma? De todas maneras 16 Vamos a utilizar esta Puede ser Ahora cuánto la podemos llegar a subir ¿Cómo lo veis? 16 Es la única enedrite Que nos están dando Creo 15% No, esta no Esta Es que A ver ¿En cuánto se nos quedaría? Esta es la pregunta Esa es la pregunta ¿En cuánto se nos quedaría? 22,5 Ojo Pero es más lenta Es más lenta De todas maneras ¿Y qué le podemos meter? Ah bueno Un 20% De daño En el primero Menos 3 Ya Pero esto es una barbaridad Lo que le sube Es una barbaridad Lo que le tiene que subir esto 26 de daño Menos 3 23 23,5 Pero el siguiente es 26 Y todavía nos quedaría El ¿Qué le metemos? Date por curiosidad ¿Qué le metemos? Tío Tenemos este Gastas 20 de mana Y quitas 24 Tu enemigo En front of you Setting them And knocking Them up Into the air Afected By este Hostia Este año Es afecto Es una barbaridad Es una barbaridad El daño Que puedo estar Llegar haciendo Si eso es afectado Por Si esto afecta Vale Y estos son 3 de daño Que los compensamos O sea que nos quedamos sin nada Menos 3 de daño O sea que dan 26 O sea el primer ataque Va a ser 26 Si o si O sea esta está de puta madre A esta la dejamos Lo que pasa es el ataque O sea ahora tenemos que ver Velocidad de ataque Que haremos más vida O velocidad de ataque Yo sinceramente He llegado a este punto A lo mejor lo que necesitamos Es velocidad de ataque Vale Necesitamos velocidad de ataque Que va a ser este Yo creo Vamos a hacernos El siguiente Que sea este Protección 4 En este casco Vamos a hacer así Vamos a no echarle esto Esto Y el de fuerza 4 Si hay un elite cerca Sinceramente Y ya está Vale Any armor Aquí Any armor Aquí Aquí lo que tenemos que dejar Es uno de estos Esto 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 Uno de estos Y ya estaría Y nos vamos Vamos a seguir Vamos a colocar el TP De todas maneras Que tenemos que colocarlo Que no lo estamos utilizando El TP Tío No lo estamos utilizando Y estamos perdiendo mucho tiempo En llegar y volver Y todo 50% Es una barbaridad Es una barbaridad Lo que quita esto ahora O sea Con un elite Tiene que ser Es que No tiene sentido Alguno lo que puede llegar A quitar esto Ahora mismo Nosotros estamos Ahora en medio Ahí Estos enemigos Tío Es que yo creo Que no Sombran Como son enemigos De zona Sabes lo que te digo No puedes matarlos Yo creo que vienen Por ahí los tiros Vale Crystal Keeper Has been Ah Vale Tengo que matar A estos Como bosses O sea Que sí Que Sí que Ok 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 Yep Yep ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues no entiendo, tío. Si digo la verdad, no entiendo cómo... No sé cómo solventarlo, si no. Eso. Vale. Pues sí, tío. La verdad, no... Coño, me caigo. No había realmente nada. Es una mierda esto. Una jodida mierda. Que no hubiera nada ahí. Vale, bien. Perfecto. De todas maneras, yo creo que vamos a dejarlo aquí el TP. Vale. ¿Cómo? Vale, que me he equivocado. Está flipando. Vale. 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 Ok, perfecto. Vale, joder. Vale, bien. Vale, guay. De puta madre. Vamos por aquí. Tomar por culo. Es que no sé. No sé, si te digo la verdad, cómo gestionar esto. Vámonos para atrás. Joder, qué tensión. Ya nos han roto las perneras. A esperar a que nos rompan algo más. El culo, por ejemplo. A ver. Paz protección del Breaking 5. A ver. Puede estar bien. Como puede no estarlo. Barbaridad. Vale, yo creo que podemos recuperar las cosas bastante fácil. Y miramos un poquito más y lo dejamos, yo creo. Vale. A ver. Vale. Vamos para allá. Vamos a subir por aquí a la derecha. Fuck. Vale. Esperamos no toparnos con otro. Porque sería la ruina. Opa. Vale, ok. Nada, nada. A ver si te digo la verdad. Coño, ¿es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? No puedo subir. Me cago en tu puta madre. En serio. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. Vale. 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 no vamos a recuperar las cosas vamos a dejar todo lo que tenemos tenemos que pillar la armadura de todas maneras creo que nos acaban de romper la pechera aún así y nada, lo dicho vamos a recuperar las cosas vamos a colocar todo en el siguiente directo farmearé todo lo que pueda la pislazuli para recuperar las cosas y ya está a punto de que se nos joda ¿qué es esto? leggings, mira, es que poca cosa se nos da de los leggings, tío pero este está de puta madre, blast protection a lo mejor vamos a utilizar este por si las moscas, yo creo vamos a tirar esto y esto madre mía yo tirando aquí las cosas estas como un loco vamos a poner esto por aquí y esto por aquí si yo lo veo vale, la lana yo creo que consistirá en tenemos que derrotar a todos los bichos estos que yo creo que estoy dándolos al vacío miraré como pero yo creo que estoy dándolos al vacío es la única manera o te tiras media hora pegándoles no sé, a lo mejor tienen algún punto débil lo miraré y yo creo que desbloquees la lana en el momento que destruyes todos los guardianes no debe ser la zona muy amplia vale sino que va a ser como un castillito y ya está nada nos vemos en el siguiente directo que será mañana ahora voy a abrirte el rainbow pero no de minecraft así que nada, lo dicho nos vemos ¡Gracias!